¿Qué es el Congreso de los Diputados? Y poner los puertos, que siguen siendo un sector rentable y de interés general para el propio Estado español, en manos de las transnacionales. Es decir, que en un sector en el que no hay pérdidas, las transnacionales quieren ganar más y lo quieren hacer, como siempre, a costa de los derechos laborales y a costa de la dignidad de los y las trabajadoras, en este caso de los y las estimadoras. Por eso Euskal Herria Bildu votó en contra de ese real decreto, por eso Euskal Herria Bildu está con los y las trabajadoras de los puertos, en este caso de los puertos vascos, de Bilbao y Pasaya, y en contra de este real decreto. Pero creemos, además, que cuando las intenciones del Gobierno del Estado español son tan claras en favor de la desregulación total y de la oferta clara a las transnacionales e internacionales para que se hagan cargo de los puertos, lo que toca es exigir con más contundencia que nunca la transferencia inmediata de los puertos de Bilbao y Pasaya, para que podamos, aquí sí, entre nosotros y nosotras, garantizar la dignidad de los y las trabajadoras. Dignidad que han conseguido con la lucha y no por regalos de nadie, que no son privilegios, sino que son derechos que ojalá tendría toda la ciudadanía y por los que ningún ciudadano ni ciudadana tendría que sentirse ofendido, sino tendría que servirle para reclamar también para ellos y para ellas los mismos derechos que los y las estimadoras han conseguido para sí mismos, como digo, con la lucha y con su esfuerzo. Y en tercer lugar, señalar la actitud incomprensible del Partido Nacionalista Vasco, una actitud que no entendemos, porque no entendemos, como va a explicar aquí en Esquerra Aldea, una posición que puede llevar a la calle a centenares de personas y porque no entendemos cuál es la agenda vasca que el Partido Nacionalista Vasco siempre pone encima de la mesa cada vez que hay elecciones para justificar su sentido y la utilidad de su voto o la utilidad del voto al Partido Nacionalista Vasco. ¿Es la agenda vasca dejar a centenares de personas en Esquerra Aldea en la calle? ¿Es la agenda vasca privatizar más para que ganen más los de siempre y perder derechos laborales de los ciudadanos y ciudadanas vascos y vascas? En este caso, creemos que ante eso no hay justificación posible y desde Euskal Herria Bildu seguiremos insistiendo en esta cuestión. Desde Euskal Herria Bildu, aquí en la margen izquierda, hemos realizado diferentes movimientos y gestiones. En primer lugar, tuvimos una reunión con los comités de empresa de las diferentes empresas que operan en el sector de la estiva y en esa reunión pudimos comprobar cómo compartíamos el diagnóstico que hacían los trabajadores y las trabajadoras, en dos sentidos. El primero de ellos, que el decreto del Partido Popular pasaba mucho más de largo de lo que plantea la sentencia europea y en la segunda cuestión, como decía antes, que con ese decreto lo que se pretendía era precarizar puestos de trabajo que a día de hoy son empleos de calidad y empleos estables. Entonces, en ese sentido, a partir de esa reunión adquirimos un compromiso con los trabajadores y trabajadoras de la estiva y ese compromiso lo que planteaba es que íbamos a presentar desde Euskal Herria Bildu tanto mociones en los ayuntamientos de la margen izquierda de Bilbao, en el Parlamento Vasco y en las diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa para mostrar nuestro rechazo a este decreto y para exigir que de una vez por todas se ponga en marcha cuanto antes la transferencia y la gestión de los puertos a las instituciones vascas. Eso es un poco el trabajo que hemos venido realizando. Tenemos que decir que posteriormente a este compromiso y a medida que se iban metiendo estas mociones y se iban registrando estas mociones en las diferentes instituciones, en Santurchi hemos dado un paso más porque evidentemente Santurchi es uno de los pueblos más afectados por este decreto en todo el país por tener en nuestro municipio el puerto de Bilbao. Y todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Santurchi nos reunimos con los comités de empresa del sector de la estiva y también adquirimos un compromiso por parte de todos esos grupos, como era sacar adelante desde el Ayuntamiento una declaración institucional en apoyo a los trabajadores y trabajadoras y exigiendo que se mantengan los puestos de trabajo desde una perspectiva de calidad y de dignidad. Esa declaración institucional salió adelante la semana pasada con el apoyo de todos los grupos a excepción del Partido Popular y esa declaración institucional es la que está utilizando o ha utilizado el PNV en este caso como moción alternativa a la moción que ya estaba presentando o ya había presentado Escalerria Bildu. Evidentemente, H. Bildu ha apoyado esa declaración institucional por dos motivos. Primero, porque en esa declaración se recogen las aportaciones que habíamos hecho desde Santurchi en Escalerria Bildu y por otro lado, porque la declaración en sí recoge lo que viene a ser la filosofía en general que planteamos desde H. Bildu con este tema. Tenemos que decir que lo que ha ocurrido ayer en el Congreso de los Diputados ha sido verdaderamente alarmante porque mientras el PNV aquí en la margen izquierda, en Santurchi, ha puesto una buena cara y ha hecho unas declaraciones a favor de los trabajadores y trabajadoras, ayer, cuando realmente tenía que pasar de las palabras a los hechos, cuando tenía que dar un paso práctico en ese apoyo al sector de la activa, pues hizo precisamente lo contrario.